Música En el callejón de mi abuela, en la heraza el amor En el callejón de mi abuela, todo es asesinación En el callejón de mi abuela, en el callejón de mi abuela, todo es asesinación Yo no digo por la plena, con mi pierna sueño yo Yo te digo, no hay condena, si tú no te caes en un colorado En el callejón de mi abuela, en la heraza el amor En el callejón de mi abuela, todo es asesinación En el callejón de mi abuela, todo es asesinación En el callejón de mi abuela, en la heraza el amor En el callejón de mi abuela, en la heraza el amor En el callejón de mi abuela, todo es asesinación En el callejón de mi abuela, todo es asesinación En el callejón de mi abuela, todo es asesinación En el callejón de mi abuela, todo es asesinación La plena bomba me llama, mujeres, mañana por la mañana, cuando llegue yo a la fiesta que no diga nada, pues mi bomba tiene el ritmo, venga, venga. La plena bomba me llama, mujeres, mañana por la mañana, cuando llegue yo a la fiesta que no diga nada, pues mi bomba tiene el ritmo, venga, venga, venga. La plena bomba me llama, mujeres, mañana por la mañana, cuando llegue yo a la fiesta que no diga nada, pues mi bomba tiene el ritmo, venga, 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 venga. Venga, 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 v Un cubo que tiraron debajo de la puerta Una noche de pasión con Shakira en mi habitación Yo pensé que era una bola, pero que acaba ahora Por las uvas me puse de acción Puse el champán y puse luces de colores En las habitaciones para ver a la Shakira Si la forma de mirarme encima de ella Y hace verle las estrellas a la divina Shakira Hoy voy, que va a dar De la puerta me pidió que no la ira y me amo tomar la noche Con su naranja a la cabeza Vamos, vamos, nos vamos Con la mañana desparte abrazado de ella y me llevando una sorpresa Es Shakira, mi luz de Shakira Mi hermana Shakira Era la sensibilidad Es Shakira, era mi vergina Mi hermana Shakira Mi hermana Shakira Mi hermana Shakira Era la sensibilidad Mi hermana Shakira 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 Gracias por ver el video.